¡Muy buenas, Atléticos! Bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en The Padres e Hijos. Soy Dani, me acompaña Diego, ¿qué tal? Muy buenas, Dani. Y bueno, estamos de vuelta los dos después de un tiempo para traeros un nuevo vídeo de noticias aquí al canal, The Padres e Hijos. Hemos ido intentando traer los informativos colchoneros también con muchas de las noticias porque esta última semana de parón de selecciones ha habido muchas cosas que comentar. Pero también hoy toca hablar un poco del entrenamiento, del entrenamiento de hoy porque se han visto un par de pruebas de Simeone bastante interesantes. Vamos a comentarlas previo a ese partido del lunes ante el Villarreal. También la noticia de que Mario Hermoso ha entrenado con balón, así que se le espera de vuelta, no para el lunes, sino también para el partido ante el Dortmund en Champions. Y después el interés en un posible sustituto de Shuyu de cara al mercado de fichajes del próximo verano, como es Mika Marmos, vamos a hablar de ello también y de la información de As y sobre Morata. Y esos pitos que ya, bueno, hablamos de ellos ayer en el informativo, pero se ha conocido que el vestureo del Atlético de Madrid está muy detrás de Morata. Así que, oye, también, además de esos informativos que ya hemos hecho, este vídeo también de noticias, aunque sea un poco más corto, puede ser muy interesante. Claro que sí, hay cosas importantes que comentar, ya los dos juntos, que había ganas de ellos y que, nada, no nos enrollamos más y vamos a por este vídeo algo más corto, pero creo que bastante interesante. Pues nada, vamos a empezarnos, y antes recordaros que tenéis disponibles los parches de De Padres a Hijos, aquí tenéis el modelo y los precios, si estáis interesados podéis contactarnos por correo electrónico de padresahijoscontacto.com, también a través de Twitter y de Instagram, lo dejamos todo en la descripción del vídeo en YouTube. Y nada, si preferís comprarlos físicamente, están disponibles en el puesto de Jaime, en frente del gran escenario, en los alrededores del Metropolitano. Así que nada, una vez dicho esto, empezamos con este vídeo de noticias aquí en De Padres a Hijos. Y vamos a empezar viendo la sesión de hoy mismo, de esta misma mañana, del Atlético de Madrid, ya entrenando a tope de cara al partido de lunes ante el Villarreal. Hay que decir que Griezmann, al igual que el otro día, entrenó con total normalidad, ya son dos días consecutivos los que el francés ha hecho con sus compañeros. Hay que decir que en cuanto a los internacionales, Savic, Oblak, Vermeer y Moldovan ya se han reincorporado en la sesión de hoy mismo y que Morata y Barrios, que han ido con la selección absoluta de España y con la sub-21 respectivamente, han estado los dos en el gimnasio. No hay ningún problema, más allá de que, bueno, tenían que recuperar también esas cargas que han tenido con la selección y tan solo faltan por llegar de sus selecciones Memphis Depay, Depol y Molina, aunque también hay que recordar que Depol y Molina están sancionados, así que no van a poder jugar el lunes. Así que Memphis quizás es un poco el único que falta importante de cara al partido del lunes. Sí, ya vuelve casi todo a la normalidad porque lo de Depol y lo de Molina no van a afectar demasiado, ambos no van a poder estar frente al Villarreal y lo más importante es la vuelta de Griezmann, que entrena con total normalidad. Fue con Francia para ver cómo estaba el estado de ese tobillo y en Francia confirmaron esa lesión que lleva arrastrando el francés. Pudo jugar, para nuestra suerte, contra el Inter, donde fue decisivo, pero él mismo lo comentó, que forzó para el partido y durante el encuentro notó molestias y en el último partido del Atleti antes del parón solo pudo jugar la segunda parte y también se vio un Antoine Griezmann mermado que debe ser fundamental en este tramo. Y ahora, al volver parte de esos internacionales, Simeone ha comenzado ya a preparar el partido contra el Villarreal, aunque ha probado muchas cosas, algunas bastante novedosas, por lo tanto, en los próximos días irá configurando un poco el once y por ahora lo vamos a ir comentando las opciones, pero creo que hay demasiadas posibilidades. Vamos a ir con la primera, que ha ensayado hoy mismo. También ayer hizo un poco algo parecido a lo que vemos en pantalla, aunque con alguna novedad, pero esto es lo de hoy, lo primero de hoy, porque luego veremos también el segundo once que ha ensayado con, sobre todo, la novedad, bueno, Reinildo en defensa, ya sabéis que Hermoso también lesionado. Ahora hablaremos de él, pero para ese partido del Villarreal no va a llegar. Sobre todo también la novedad de Vermíren en el centro del campo, un jugador que pedía mucha gente, con coque de interior, aunque es verdad que podrían intercambiarse perfectamente, porque según marca el otro día, Simeone lo ve también bastante como interior al propio Vermíren, y arriba la vuelta de Griezmann junto con Correa. Esto es lo primero que ha ensayado, ahora veremos la segunda opción, pero es algo quizás un poco más parecido a lo que suele ser habitual con Saúl también en el centro del campo, teniendo en cuenta también que, como hemos dicho antes, ni Morata ni Barrios han estado con el grupo porque estaban en el gimnasio. Claro, porque si vuelve Morata seguramente podamos ver de nuevo al español con Griezmann en la zona de ataque, pero es novedoso ver a Vermíren en esa posición de pivote, aunque yo también creo que puede jugar como interior, coque como pivote, como viene actuando en las últimas temporadas, y luego Vermíren es un perfil más de interior que de pivote, lo único que en el Atleti se venía hablando de esa necesidad de fichar un 5, pero Vermíren es más un interior con capacidad física para abarcar todo el centro del campo, para igual ser ese jugador posicional, pero lo hemos visto siempre con Bélgica, incluso con el Amberes, que actúa más en esa posición como interior. Vemos a Samuel Hino en el perfil izquierdo, a Llorente por derecha y la línea de 3, con la vuelta de José María Jiménez, Reinillo por izquierda y Witzel por derecha. Como digo, este es el primer ensayo que ha hecho Simeone. Si contamos a Vermíren como una novedad, lo que vais a ver a continuación, hay varias, hay varias novedades en cuanto a un posible 11, porque vemos a Azpilicueta entrando en la línea de 3, a Jiménez en el perfil izquierdo, a Reinildo como carrilero izquierdo, se caería del 11 según este ensayo Samuel Lino en ese carril, y Griezmann entraría en el centro del campo, arriba Riquelme por detrás de Correa, aunque es verdad que, y he leído también a bastante gente decir, que este sistema del 5-3-2, con los que vemos en pantalla, con los 11 que vemos en pantalla, podría perfectamente ser un 4-4-2, con Azpilicueta de lateral derecho, Reinildo de lateral izquierdo, Llorente un poco más adelantado, Riquelme por la izquierda, Griezmann arriba, o incluso un 5-4-1, si pudiera meter Simeone, a Griezmann y a Riquelme un poco más por bandas, y a Correa como un un copunta. Así que habría que ver ya directamente qué hace en el partido del lunes, pero esto es un poco los 11 que después han entrado en el segundo ensayo. Es lo que iba a comentar, que tiene cabida para un 4-4-2, con la posición de Azpilicueta tirado a ese lado derecho, como lateral, Reinildo por izquierda, y ya veríamos un doble pivote, seguramente formado por Vermiren y por Coque, y luego podemos ver también la alternativa. En esta prueba aparece Griezmann como interior, que podría ser él por izquierda y Llorente por derecha, pero también podríamos ver a Riquelme por izquierda, y Griezmann en punta, junto a Correa o Morata. Como hemos comentado, quedan muchos días por delante para el partido del Villarreal, que es el lunes a las 9 de la noche, o el fin de semana siguiente no habrá Liga, que eso hay que recordarlo porque es la final de la Copa del Rey, ya volvemos a jugar frente al Borussia, pero son ensayos llamativos los de Simeone. Viendo a Vermiren en esa posición, también habrá que ver con la vuelta de Pablo Barrios si puede salir del 11, pero yo creo que es un futbolista que va a tener más importancia en este último tramo, sobre todo para que llegue bien a la temporada que viene, donde creo que va a ser un futbolista fundamental para el Atlético de Madrid, y estas han sido las alternativas y pruebas de Simeone, donde hemos visto muchísimos cambios. Sí, para ese partido ante el Villarreal el lunes, bueno, también esperaremos a ver si hay más ensayos, el domingo habrá previa de ese partido. Ya sabéis, ante el Villarreal, ya se sabe también el árbitro Melero López, va a estar en ese partido, en el bar va a estar Jaime Latre, así que como siempre suele ser habitual aquí en Depadres Hijos, decimos que no haya que hablar mucho del árbitro el próximo lunes en el partido del Villarreal a las 9 de la noche en el Estadio de la Cerámica. Hemos hablado de desentramiento del Atlético, con todos los internacionales que han vuelto, con Griezmann también entrenando con total normalidad, pero hay que hablar también de Mario Hermoso, porque aquí vemos la imagen, ha tocado balón después de la lesión, ya sabéis, y se lesionó el muslo muscularmente, después de ese partido ante el Inter de Milán de Champions, y según la información de Walter Zimmermann en Mundo Deportivo, está evolucionando a muy buen ritmo, y que además apunta un poco al objetivo que se había marcado el club, y él mismo de estar disponible en la ida de los cuartos de final de la Champions League ante el Borussia Dortmund en el Metropolitano, como decimos, ha tocado balón, ha dado pases cortos, pases largos, y yo creo que puede estar perfectamente para ese partido una figura bastante importante, a pesar de que está muy en duda su futuro. Claro, el futuro de Mario Hermoso cada vez parece más complejo, al menos que siga en el Atlético de Madrid, por esa renovación que sigue a día de hoy estancada, pero es un jugador fundamental para Simeone, luego Reinil lo parecía que iba a volver bien después de esa Copa África, porque hizo dos partidos realmente buenos, pero luego tuvo esos errores frente al Inter, frente al Athletic Club en semifinales, y aparte de esos errores concretos, no hemos visto la mejor versión del Mozambiqueño, y otro futbolista que creo que es muy importante recuperar en este último tramo, porque va a haber partidos en los que se necesite más el perfil de Reinil lo que de Mario Hermoso, igual contra Villarreal, es una muy buena oportunidad para Reinil lo, para tener minutos, y luego que pueda tener esa duda Simeone, pero hasta el momento, Mario Hermoso, por obligación en muchos momentos, pero también porque ha rendido realmente bien en este último año, se ha hecho con un hueco en el once, y se ha convertido en ese central izquierdo imprescindible para Simeone, si está bien, si llega sobradamente, si no tiene problemas musculares, seguramente sea el central titular, habrá que ver el planteamiento de Simeone, pero sobre todo en el partido de casa, que tienes que ir a por él, que tienes que ganar, igual cuadra más esa figura de Mario Hermoso, que la temporada que viene, salvo un cambio radical, parece que no va a seguir en el Atlético de Madrid, pero seguro que Simeone, hasta el último momento, cuenta con él, y debe estar contento, después de las noticias, que hablan de una pronta recuperación del central. Ya solo señalamos ayer, en el último episodio del informativo colchonero, que según la última noticia de Mateo Moreto, el Atlético de Madrid, ya se ha hecho un poco la idea, ya ha asumido, que Mario Hermoso no va a continuar en el Atlético de Madrid, salvo giro inesperado, decía el periodista italiano, y es por eso que ya el Atleti tiene que ir buscando, quizás un perfil que se le parezca, si quiere continuar un poco, con las características de Mario Hermoso en plantilla, y uno de ellos, en los que se ha fijado mucho, es en Mika Mármol, según Sergio Picos en As, es uno de los perfiles que más encajan, por eso, porque se parece bastante a Mario Hermoso, de todo lo que ha sonado en el Atlético de Madrid, no solo él, está en la lista, ya hemos tratado en la última semana en los informativos, el nombre de Lukumi, también mucho el de Medina, bueno, otros hincapié incluso, que llegó a sonar hace varios meses, son perfiles también de defensas, que ya el Atleti tiene que ir mirando de rejo, porque como decíamos, según Mateo Moreto, la salida ya casi casi está decidida, por parte de Mario Hermoso, y Mika Mármol, creo que podría ser un perfil muy parecido, y que podría encajar. Un poco lo relacionamos con lo anterior, que como hemos comentado con Mario Hermoso, el futbolista parece que va a salir, salvo ese giro inesperado, y que el Atleti busca, esa en teoría renovación, luego con Paulista tampoco se sabe muy bien lo que va a ocurrir, y otras posibles salidas, como la de Soyuncu, veremos qué pasa con Savic, y si se van jugadores, tendrán que llegar jugadores para reemplazar a estos futbolistas, de Mika Mármol llevamos meses hablando, un jugador que lo está haciendo realmente con las palmas, no es el único jugador que ha destacado, un equipo que yo creo que podemos denominar revelación en esta temporada, porque lo están haciendo realmente bien, tienes tan solo 22 años, luego está el tema de que parte de su ficha pertenece al FC Barcelona, por lo tanto quieren sacar la cláusula, porque de esa forma el 50% va hacia el FC Barcelona, y va a ser complicado, aunque la cláusula, si no recuerdo mal, son 30 millones de euros, que me parece una cifra excesiva, y también las dudas que puede generar Mika Mármol, es ese salto a un equipo, como puede ser el Atlético Madrid, o cualquier equipo que dispute Champions, porque ese salto es importante para un futbolista, pero sí que tiene maneras, y que se han podido ver este año en las palmas, también se ha hablado de un compañero suyo durante mucho tiempo, como es Sergi Cardona, y los otros tantos futbolistas que tiene el Atleti en la lista, que obviamente es una lista muy larga, porque pueden venir varios futbolistas ante las posibles salidas, y el Atleti ya está preparando un poco lo que va a ser la próxima temporada, y Mika Mármol sí que encaja en ese perfil de central, con buena salida de balón, y que pueda jugar en ese perfil zurdo. Sí, un Mika Mármol, que además de ese 50% que tiene el FC Barcelona, se ha hablado mucho del Girona, además que está ahí el City por detrás, ya sabéis que el Girona es del City Group, y podría estar interesado en Mika Mármol, luego también el Betis creo que estuvo interesado, al igual que con Sergi Cardona, así que oye, también el FC Madrid va a tener bastante competencia, si quiere de verdad fichar a Mika Mármol, como también cualquier otro perfil que pueda estar interesado, yo creo que va a ser un mercado bastante movido para el Atleti, y hay muchos equipos que van a estar compitiendo con él, en cuanto a los refuerzos. Y nada, por cerrar un poco también este vídeo de noticias, aquí en De Padres e Hijos, queríamos referirnos al tema de Morata. Aquí vemos el mensaje que dejó en su Instagram, por favor, señores de ciertos medios deportivos, no intenten dañar mi imagen, ningún gesto a ningún palco, gracias, refiriéndose un poco a lo que se vino diciendo después del partido ante Brasil. Ya sabéis que en ese partido, Morata fue pitado por gran parte del Bernabéu, ya lo comentamos ayer en el informativo colchonero, un acto para mí bastante lamentable, silbar al propio capitán de tu propia selección, la selección española de fútbol, pero es que después muchos periodistas, incluso se inventaron que fue Morata el que se encaró con la afición de que estuvo presente en el Bernabéu, cuando después, creo que fue José Félix Díaz el que mostró un vídeo viendo cómo fue incluso parte del cuerpo técnico de la selección brasileña, quien empezó un poco la trifulca y Morata solo respondió a lo que estaban haciendo el cuerpo técnico brasileño por parte del vestuario, tanto de la selección española como del propio Atlético de Madrid, están respaldando al completo a Eduardo Morata, en el club, en el Atlético de Madrid por lo menos, ratifican la confianza que hay plena en él, es verdad que ha bajado su rendimiento últimamente, el otro día también incluso él mismo dijo que la lesión ante el Sevilla no se había terminado de recuperar al completo, pero yo creo que todo el mundo, por lo menos aquí en el Atlético de Madrid, confía en Morata y que puede ser perfectamente y que cumple los requisitos para ser el delantero titular de la selección española en la próxima Eurocopa. Por supuesto que apoyo pleno, encima Morata que ha sido una figura muy importante con la selección, eso se traslada en los números que ha conseguido con la selección española, es uno de los máximos goleadores históricos de España, pero bueno, así funciona esto, pitas al capitán, aplaudes a los rivales, en este caso Brasil, pero es algo que se ha vivido en los últimos años, hubo un amistoso contra Portugal en el que se pitó a Morata y se vacionó a Pepe, Pepe, por ejemplo. Es uno de los otros ejemplos, pero es lo que tiene y luego también los medios de comunicación que colaboran para que haya esa falta de respeto hacia el delantero del Atlético de Madrid cuando se inventan ciertas cosas y la gente sabrá, pero a mí me daría bastante vergüenza pitar al capitán de mi selección y aplaudir, ovacionar al resto de futbolistas, pero de la selección contraria, en este caso Brasil, pero bueno, ha sido un poco ridículo todo lo que ha habido en torno a ese España-Brasil, así que nada, me alegro mucho de que haya apoyo pleno a Morata, te puede gustar más, te puede gustar menos, pero creo que el respeto puede ir por delante, lo único que hay gente que ya sabemos lo que busca y luego se puede mirar en el madridismo todas las campañas que se han montado en los últimos meses, que sí lo de Brahim, luego se descubre que es una decisión que ha tomado hace año y medio, cuando no iba Nacho con la selección, en este caso con Morata y aplaudir a los jugadores del Real Madrid que están en Brasil, ya sabemos un poco cómo está, pero si encima los medios favorecen a esa falta de respeto hacia las personas que están defendiendo tu selección, pues se va a agravar el tema, habrá que pararlo y a esos, dejarlos para con ellos mismos y apartarnos. Sí, luego además un Morata que si hablamos de la persona no tanto del futbolista no se merece para nada esos pitos, además ha hablado mucho Rodri además de que falleció su abuelo y lo primero que hizo Morata es ir a hablar con él, ofrecerle la capitanía, además le dejó el penalti del primer gol, el segundo también estando Morata en el campo, yo creo que se nota perfectamente lo buena persona que yo creo que es Álvaro Morata y lo están comentando también muchos periodistas saliendo en defensa del propio delantero. Así que nada, queríamos dejar un poco también nuestra opinión sobre este tema, sobre el tema de Álvaro Morata y también nuestro apoyo y nuestro respaldo a delantero de la selección española y del Atlético de Madrid. Así que nada, aquí cerramos este vídeo de noticias aquí en The Padres e Hijos. Vídeo de noticias bastante completo, yo creo, viendo un poco el ensayo que ha hecho hoy el Atlético de Madrid y Simeone en cuanto al posible once de cara al lunes, lo de Mario Hermoso y esa recuperación que puede estar ya al completo para el partido del Dortmund en la Champions League, en la ida de los cuartos de final, lo de Mika Marmor y otros perfiles que podría estar vigilando el Atlético de Madrid ante la posible inminente salida de Hermoso del club y lo de Morata, ya hemos dicho nuestra opinión un poco del tema, del debate que ha surgido para nosotros también un debate un poco lamentable con respecto a los pitos que ha habido en el Bernabéu. Así que nada, Diego, ha sido un placer. Igualmente, Dani, a ver si se soluciona eso porque lo de Morata me parece ridículo que en este caso es Morata pero como han podido ser otros tantos futbolistas de la selección porque ya sabemos lo que se busca favorecer en este país así que nada, ojalá no vuelva a ocurrir que salga una muy buena Eurocopa, Morata seguramente si todo va bien va a estar en ella y nada, nos vemos dentro de nada con más vídeos informativos, igual hay alguno antes de la previa y si no ya el domingo estamos con ese Villarreal Atlético de Madrid, vuelve el fútbol, vuelve el Atleti y esperemos que lo haga con buen pie para coger confianza frente al Borussia de Dormo que se viene un mes de abril apasionante y el Atleti está donde quiere estar en esos cuartos y ojalá pueda seguir avanzando mucho más. Pues nada, lo dicho, muchas gracias por haber visto el vídeo para la gente de YouTube, Vivo X y Spotify y nada, nos podéis dejar en comentarios qué os ha parecido a vosotros estas noticias que hemos tratado hoy en el canal, qué os ha parecido esos ensayos de Simeone, lo de Mario Hermoso y su posible vuelta para el partido ante el Dortmund, lo de Morata, lo de Mikael Maramón, etcétera, etcétera, dejamos nuestras redes sociales, Twitter, Instagram y Twitter, nos hacemos directos, dejad un like, suscribíos y nos vemos en próximos vídeos. Un saludo. ¡Gracias! 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 Gracias.